¡Qué alegría! ¡Vamos a la casa del Señor! ¡Qué alegría! ¡Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén! ¡Qué alegría! ¡Vamos a la casa del Señor! Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta, allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría! ¡Vamos a la casa del Señor! Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. ¡Qué alegría! ¡Vamos a la casa del Señor!